... Bueno pues por fin ya hemos empezado a montar el recinto... ...ya va todo en marcha, al final sí que sí, ha sido un orten by... ...este año tendremos un recinto popular en San Fermines... ...y a partir de ya, todos los días, a partir de las 10 de la mañana... ...estaremos aquí montando, para el cual hace falta el Ausolan... ...que vengamos todos y todas a montar... ...y a la vez habilitaremos aquí un Infogune... ...donde repartiremos el trabajo e iremos recogiendo... ...las chandas para estos próximos San Fermines... ...ya que del 6 al 14 hacen falta unas 700 personas... ...para trabajar aquí en este recinto popular y participativo... ...y animar a todo el mundo a que a partir de mañana ya... ...a las 10 de la mañana nos veremos aquí montando el Haigune... ...y animar a todo el mundo a todo el mundo... Gracias por ver el video.